Hoy aprenderemos sobre COVID-19, la misión. Su nombre es Coronavirus y le dicen COVID-19. Él es muy pero muy pequeñito, por eso no podemos verlo, le gusta esconderse en las manos de las personas, en la ropa, en las manillas de las puertas, en el aire, cuando la gente tose o estornuda. A este virus le encanta brincar de un lado a otro. Su misión es propagarse y sabe hacerlo muy rápido. En este momento está viajando alrededor del mundo y por eso todos hablan de él, en la radio, en la TV y por internet. El Coronavirus se multiplica muy rápido, hace que tosa, que tenga más fiebre, que sienta que no puede respirar. Está enfermando a las personas, especialmente a los mayores, por eso todos quieren mantenerlos lejos. Así que nosotros los niños tenemos una misión muy importante. Evitar que COVID se propague. Si hacemos lo siguiente, lo lograremos. Permanecer dentro de casa por un tiempo y no jugar afuera. Que la mami no deje salir. La base de la mano me luda. Usar antibacterial varias veces al día. Ayudar a mami a mantener la casa limpia. Mantener distancia con las personas. Cubrir nuestra boca para evitar posibles contagios. Si hacemos esto, podemos darle tiempo a los doctores para que consiga la vacuna. Y pronto podremos salir a jugar de nuevo. Y pronto podremos salir a jugar de nuevo. ¡Yupi! Juntos cumpliremos nuestra misión. Juntos cumpliremos la misión. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.